Hola a todos, yo soy su amiga la insulina. Les quiero platicar que la diabetes mellitus es un trastorno metabólico caracterizado por la presencia de hiperglicemia, es decir una excesiva concentración de glucosa en la sangre que puede ser resultado de defectos en la secreción de insulina. La hiperglicemia crónica de la diabetes se ha asociado con daños a largo plazo y fallo de órganos como los ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos. Una gran variedad de procesos se han encontrado involucrados en el desarrollo de la diabetes, desde la destrucción autoinmone de las células beta pancreáticas que resultan en la deficiencia de insulina hasta anormalidades en la resistencia a la acción de la misma. Los síntomas característicos de esta enfermedad son poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso y visión borrosa. En el año 2010 se estimaba que más de 200 millones de personas padecían diabetes a nivel mundial y se proyecta un aumento de 300 millones para el año 2030. En México la diabetes es una de las principales causas de fallecimientos, llegando a un 15.4% de las defunciones totales por año de acuerdo al Inegi en el 2016. Hola, yo soy las células beta pancreáticas y les voy a hablar sobre los tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1 que es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina debido a la destrucción de las células beta pancreáticas. Está la tipo 1a que es de origen autoinmune y la tipo 1b que es de carácter idiopático. Por otro lado está la diabetes tipo 2 que es una enfermedad crónica caracterizada por una hiperglucemia. Esta es de origen genético ambiental. Hola, mi nombre es el páncreas y hoy les voy a explicar la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1a se ha considerado generalmente como el resultado de la destrucción de las células beta pancreáticas por el sistema inmunológico. Una vez reducida la población, la falta de insulina evita que los tejidos del cuerpo puedan obtener glucosa y por ende mantener sus actividades fisiológicas. Las células beta pancreáticas son células endocrinas que se encargan de sintetizar, almacenar y liberar insulina de una forma muy regulada, lo que resultará en mantener los niveles de concentración de glucosa en rangos fisiológicos. La susceptibilidad a padecer diabetes tipo 1 está determinada por una combinación entre predisposición genética y factores ambientales. Una razón por la que se le considera esta enfermedad de origen autoinmune es porque existen regiones en el ADN asociadas son incremento en el riesgo de tener diabetes. La región genética con mayor asociación a la enfermedad es el ocus HLA, que determina la especificidad de las células T. Existen otras regiones que muestran una asociación significativa con la patología, pues codifican para proteínas expresadas principalmente en el sistema inmune. Se han hecho múltiples esfuerzos para identificar el mecanismo inmunológico por el que las células beta son destruidas. Un mecanismo sugerido en el desarrollo de una enfermedad es mediante la presentación de peptidos de las células beta por las células presentadores de antígeno, o APCs. Las APCs acabarán estos antígenos y migrarán a los nodos linfáticos del páncreas, donde interactúan con los lifocitos TCD4, que medirán la activación de las células TCD8. Consecuentemente, las células TCD8 regresarán al páncreas y lizarán las células beta que expresan antígenos reconocidos anteriormente. La destrucción de las células beta se exacerbará por la liberación de citocinas preinflamatorias y especies reactivas de oxígeno liberadas por células como macrófagos, células NK y neutrófilos. Finalmente, el proceso se amplificará por defectos en los lifocitos T, que no podrán suprimir la autoinmunidad. Las células T activas también pueden estimular lifocitos B, que producirán anticuerpos contra proteínas de las células beta pancreáticas. Para diagnosticar la diabetes se realiza una prueba que mide la concentración de glucosa en sangre en ayunas. La concentración baja de peptido C es útil como biomarcador de deficiencia para insulina en casos de diabetes. Sin embargo, ninguna característica clínica única puede distinguir perfectamente la diabetes tipo 1 de la diabetes no tipo 1 en el momento del diagnóstico. Un poco más del 90% de las personas con diabetes tipo 1 recién diagnosticada tienen anticuerpos medibles contra proteínas específicas de células beta. Tratamientos y perspectivas. La diabetes tipo 1 ha sido tratada mediante insulina exógena, con análogos de la insulina, bombas de insulina y monitores continuos de glucosa. También se han realizado ensayos inmunológicos para evitar la destrucción de células beta pancreáticas. Se realizan esfuerzos para combinar las bombas de insulina y los monitores continuos de glucosa con un algoritmo informático, es decir, crear un pancreas artificial. En medio del optimismo que rodea los posibles beneficios de estas nuevas terapias, persiste la necesidad de realizar estudios que validen su seguridad y eficacia para mejorar la calidad de vida.